Randy Orton regresará en Fastlane 2023, aquí analizaremos el posible retorno de la víbora, así que te invito a que atacaste al final y antes de comenzar, regámanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo de lo de WWE amigos, se viene Fastlane 2023, se pone picante la cosa y muchos hablan de un posible retorno de Randy Orton recordemos de que Randy Orton ha sido visto entrando al Performance Center, al parecer todo indica de que cuando uno, un luchador entra al Performance Center es porque ya ha sido de alta y está óptimamente al 100% recuperado y bajo la supervisión de los médicos eso han comunicado muchísimos medios del wrestling, lo cual va a entender de que Randy Orton ya está al 100% y está comenzando a estirar músculos o quizás está comenzando a tener un nuevo libreto camino a su retorno recordemos de que la última vez que vimos a Randy Orton en la WWE ¿saben cuándo fue? el año pasado, post, después de Backlash Randy Orton hacía equipos con Matt Riddle era una lucha mano a mano por los campeones unificados y los usos, la verdad es que fue una lucha muy entretenida fue en SmackDown, los usos querían tener los dos cinturones, tanto de Raw como de SmackDown pero la verdad es que Randy Orton también lució mejor se cuenta de que en esa lucha también Randy Orton lidiaba mucho ya con una lesión a la espalda lo cual perjudicó muchísimo su victoria en esa noche al final de cuentas Roman Reigns fue quien apoyó y obviamente pues lidió para que tantos los usos ganaran esa noche victoria para Jimmy y J. Uso que se consideraron como campeones esa noche desde ahí no vimos a Randy Orton se habló muchísimo de que podía haber regresado en WrestleMania 39 de este año en el SoFi Stadium, se habló también de que hubiese regresado en SummerSlam también se habló muchísimo de que regresara en Money the Bank que fue en Londres entonces se habló muchísimo de un posible retorno hasta su propio padre hablaba de que quizás sus médicos le dijeran de que todavía no regrese o quizás tenía que ya no regresar jamás a luchar pero bueno, fue una especulación, no fue nada oficial amigos, se pone picante esto porque creo que Randy Orton también podría hacer un retorno para apoyar a un John Cena que hoy por hoy no tiene un compañero a su lado primero porque ella va a estar ausente porque está hospitalizado dos, Ellen Knight pues ahora está contagiado y al parecer estará también ausente por unas semanas más no sé si llega a Fastlane entonces la única puerta que se abre sería Randy Orton y no creo que a Cody Ross porque Cody Ross al parecer se enfrentará a Omas en Fastlane por esa razón creo que huele fuerte a que Randy Orton regrese y apoye a John Cena para su combate frente a tanto Jimmy Uso como a Solo Sikoa en Fastlane ¿Qué piensas tú? ¿Será que vemos a un Randy Orton listo para llegar? por favor deja en tus comentarios allí y bueno, si has disfrutado de este video pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE que es aquí, suscríbete al canal deкиos